Trabajar con un buen amigo, siempre que te duele el corazón con un castigo El mismo que puedes contar conmigo La vida pasa, los años pesan Los que no se besan, no regresan, pero ¿Qué más da? Si esta vida me hace el hijo, si no se muestra la primera que me lo que se apuesta Si te mareas nos queda la adrenalina La destina del amor que se amotina Nos queda la razón de un saxofón que desafina El corazón y algunos versos de Sabina Cada vez diga melancolía No, no vayas a reír de todo la vida Aunque no ha faltado mi poesía Yo la voy a triste playa, le diga mi fe Todo lo que quiero es no perder el compas Díganme, solo con esta frase, nada más Todo lo que quiero es no perder el compas Ustedes solos, a ver, ¿cómo sonaría? Todo lo que quiero es no perder el compas Una vez más, a ver si lo pillan, ¿cómo es? Todo lo que quiero es no perder el compas Lo favor, ¿eh? Lo sé, tío Tienes que enfiar al dinero Ducha por lo que quieres y te amará conmigo Si no quieres, muérete tan solo por ahora ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Es increíble, vamos a hacer los coros, una vez más. Lo rezagamos al final también, ¿cómo sería? Todo lo que quiero es no perder el compad. Lo tercero es que al final desaparece, pero si nos da más al final desaparece, se desvanece como el quiebre con la sangre, la lluvia con el cristal, hay que aprender que la vida es como el fuego, a perder un rato y hasta luego, el tiempo es una hoguera que agonita, la seda y solo queda la pelita hermano, ya sé que hace daño la tristeza, el exceso daño, otoño la belleza, esta verdad que está detrás de la tristeza, todo mal es el que pierde la cabeza, pero es mejor morir que vivir preso, por eso, para tener la vida en cada beso, que puedes contar contigo, pero aquí tienes un buen amigo y dice, todo lo que quiero es no perder el compad. Ustedes solos, sin pico, no sería familia. Todo lo que quiero es no perder el compad. Han estado ensayando cabrones, ¿cómo es? Todo lo que quiero es no perder el compad. Vamos que esta es la última, todos juntos. Todo lo que quiero es no perder el compad. Nada más, nada más, nada más. Nada más, nada más, nada más. Muchísimas gracias a tu familia. Quiero. No, 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 no. Nada más. Si no tercero. Tu otra era será el gibi. No hay nada más. La ley más de la luz Se fue 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 Si te dos consiguió para una mujer completa, más cualquier coperadilla sin inspiración agrieta. No llevan brazos ni caretas, mueven subiendo la veleta. Queda el corazón de los poemas que les voy a darme en el momento de la vida. Me gusta cuando escribo, nuevo folio blanco, mi voz suena se quita. Florecerá en su mazo, a veces... Al final se queda nada y yo... En el momento 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 en el que se vayan a mandarles a los آ veins de perros, indesos de colores y sabores brillosos. En sus ojos los sonrisos, trán jajan indas, bromas, estufas abrigos. En su esposo venísima, sabado frío, como un pavo que ha caído. Y el sabor de tu más fe, entre la calle, hoy anoncio, las paredes de la sed, mi nombre ha brevido, mi nombre ha venido, mi nombre ha venido, mi nombre ha venido. ¡No! Soy de la Tafaya, de mi salvaje, mi origen, mi nombre a la parte, en un mujer. Como un espejo sólo hay que autoridad Así que en las calles Alcalima sólo hay piel y tranquilidad De recogido de la tierra Cabeza el pocos y su madre Cuenta por el mundo Ya no tienes que hacer El barrio de un toque No existes Y no tienes que mejorar Antes que te la peor La niña te'ma a devorar Pues hasta la morada Y por tu habitación es yo soy Solo hay que ir sígancia Así que en las calles no me voy ¡Gracias! 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 que estoy en el suelo siendo lo que estoy. La reflexión, la conclusión, en esta vida no hay un libro de instrucciones, solo corazones, la única bandera y desde ahí, la cara aún no vive su manera, que siga sus primeras, los otros solo buscan oro, otros la verdad que un perro al globo, pero y sobre todo, en la escuela verdad hay uno, de nosotros va que no nos pegamos, ya venimos a hacer rap, así que no nos pegamos, ya venimos a hacer rap, y ahora los niños que crecimos enfadados, y ahora los niños que nos apretados, con la igualdad y asimil por relación, lo que tú van a soñar y al despertar de esta nación, tocando la atracción de la duda, la de crecer, y tras tres y banal, va a estar en silencio, amanecer. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi gente de Torrent Mi gente de Torrent Le apetece que me haga una capelita Quizás una capela Ya sé de confesar Me gusta mucho a mí hacerme algunas acapelitas La verdad No sé muy bien Yo soy un hombre de derroche Es firmado la alegría Si la tengo Porque a veces es tan clara Que el dinero no la apago Que lo intente Yo siempre comparto Dime quién te ampara Dime quién te ampara Cuando el miedo es el que te mira la cara Dime Cuando el folio es el testigo De mi crimen quien me salva Cuando el dolor no grime el alma Cuando lloro desde la noche hasta el alba Como un niño que ve a mí Las tienen dos ojeras malvas Y aún así Parece que no escuchan lo que digo yo No es al sol Es a mi sombra quien percibo A veces es verdad Que la amistad es un castigo Pero Que Dios me parta Si traiciono algún amigo Desde el rit Soy el delfín El mar de nebro El paladín Corre latín Que allá me alegro Mi botín El fértil botín Mi cerebro La amistad es un castigo La amistad es un castigo El caballo, el caballo no baila No baila sin su pelo Lo saco que lo broma El narra El vestido fruto fruto En su comero La ventera es un negro El caballo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 En el corazón y en el corazón del libro Hacemos sorprender sobre las lágrimas del ritmo En el corazón del momento Y tal vez te da bien Están al viento Estamos desuniendo Falando en el momento Y me pucinar un poco de pensamiento De la vida De la vida De la vida De su verdad Pero si te lo vayan Dime de este brazo Es que tú no vas a creer En el corazón del libro Y yo Yo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Yo tengo mis fantasías, yo tengo mis utopías y en ese momento que estoy en casa escribiendo, pienso que yo quería escribir como Casey, tener el flow de Nafri y la voz de Sinatra, el verso áspero y certero de Lechowski, el estilo de Juan Solo y la musa de Juan Inaca. Por pedir, yo quería escribir como Rapsus. ¡Buenas, buenas, 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 buenas! Soy así, por eso voy a aprender como a un verso. Por pedir, yo quería escribir como Rapsus, la pausa del tremendo en los aplausos. No más guerras entre demonios y ángeles, no tener que escribir sobre los márgenes. ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Les lujo… Dando la oportunidad… ¡Cuántas necesitamos cuando… ¡Buenas, buenas, buenas! Soca un armado Quiero escribir, es un portal que se utiliza sin lenguaje Y un puro comprensor de paisaje En una frase, es un padre, es un misterio Mejos de que hay que ser un chadrán y que ha educado Una distracción de mis sueños La vida sin vaticar y cuando enseña Yo solo sé, pero nunca se creen Que lo más importante es eso que caeré en el cielo No tengo que estar aquí Ya en algunos vamos a rendir Tenemos un crecimiento, un crecimiento Y un marido como a mi, lo que no se abre en ti Así que voy a seguir Y me cae en el guapo de la Y me cae en la vida, se que la vida es fluir Si tu actividad hay que tener que quedar y suerte ¿A dónde vienes yo yo te llevo? 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 ¿A dónde vienes yo te llevo? ¿A dónde vienes yo yo te llevo? por el papo esperanza, otro regalo a nosotros. Dios, quien te quiere a donde nos da. Y solo en tu calidad, como en la de los patines. Cone las cosas de el mar, y no para de la noche, el baile. Suena la música, que es mi papá y suena la música, y mi canción no son las noches únicas, en esas noches que la tucas vino pública. Neceso a caer con la memoria A recorrer sobre la piel y visoria Que aguantar la tempestad valió la pena A apostar por tu amistad valió la pena Yo siempre, siempre lo digo que no era pecado Nunca, nunca pido más de lo que he dado yo Ya he aprendido que si me estás a mirado No tengo fortuna, pero soy afortunado Como aquí no está aquí De la pena nada más vamos a rendir Lo que estás viendo Lo que estás viendo es un bolígrafo Lo que estás viendo es un bolígrafo Lo que estás viendo es un bolígrafo Pero, y a ver, somos un bolígrafo Somos tres, somos tres, somos tres Ahora más se ha pasado que es una vida Un bolígrafo, un bolígrafo Un bolígrafo, una felicidad, un bolígrafo Ya nunca unido No toca más, no toca más, no toca más No toca más, no toca más Solo quiero bailar Con un millón y soledad Un ruido enorme, por favor